Un gran favorito Con Daniel Anglés lanzando en esta ocasión Y como veían en los rótulos la presencia también de Mario Pestano Quien actualmente ocupa la cuarta posición Vamos a echar un repaso con el ordenador a mano Para ver en qué situación se está disputando La final de peso Bueno aquí en nuestro ordenador en los estudios de Torre España Por el momento está lista de salida Pero no aparecen los resultados acumulados Tercer clasificado Sentimos no poder darles La reseña completa de la actuación de los participantes Y lo rotatorio para Joaquín Millán Y buscando la aproximación a los 18 metros Joaquín Millán La primera referencia es un tiro de 17 Esa línea que ven ustedes Y la segunda de 19 Se le ha escalado la victoria A Borja Vives Ahí puede haber más de 18 metros Pero No será un lanzamiento suficiente Para arrebatarle a Borja Vivas El título de campeón de España Si todo transcurre dentro de la normalidad Germán Germán 18-09 Y en efecto la primera posición para Borja Vivas Ahí lo tienen Ojalá Nada, nada, nada Se le escapó en el tramo final Es mismo lo ha anulado Porque no iba a mejorar Lo anteriormente conseguido 19 metros 40 centímetros Para Borja Vivas Título de campeón de España No es fácil ni mucho menos Qué edificio ni mucho menos Nunca nos ha ayudado No es fácil ni mucho menos Noение más Si toda transcurre